Para presentar el próximo premio, yo tengo que hablar de SGAE y tengo que decir que el contrato del SGAE es un contrato ilegal. No, aquí lo pone, o sea, aquí dice, el contrato del SGAE, está en el guión, dice, el contrato del SGAE es un contrato ilegal, dice, luego digo, pero hoy en los Oscars vamos a respetar la ley, es lo que digo a continuación, según el guión, y bueno, yo tengo que seguir, el contrato del SGAE es un contrato ilegal porque la ley de propiedad intelectual, en su artículo 153, dice que las entidades de gestión no pueden tener en exclusiva todo el repertorio de un artista, pero las cláusulas en el artículo 14 y 19 del contrato del SGAE dicen que los artistas que son sus socios tienen que cederles todo su repertorio pasado, presente y futuro. Pero repito, en la gala de los Oscars, hoy vamos a respetar la ley.